Por este medio hacemos una invitación a toda la comunidad de estudiantes de nuestra universidad a que no pierdan la oportunidad de participar en el programa de movilidad que les ofrece su universidad. El objetivo de la movilidad y el intercambio académico en nuestra universidad es lograr que los jóvenes a su regreso tengan un plus que les permita enriquecer su perfil profesional. Hemos constatado que todos los jóvenes que han tenido la oportunidad de salir de esta universidad tanto en el país como en el extranjero a su regreso llegan con un plus bastante bueno y que eso enriquece como les decía su capacidad académica y fortalece su perfil profesional. Pueden hacer un semestre o hasta dos semestres. Estos pueden ser nacionales, puede ser un nacional, un internacional o los dos internacionales. Aquí ya depende mucho del interés que ustedes tengan en donde realizar su movilidad. En el país tenemos todas las universidades nacionales están dentro de este convenio y en el extranjero tenemos convenios en España, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Europa, en Asia. ¡Gracias!